bueno amigos aquí estamos lavando los cinturones de seguridad los pusimos en este menjurje durante un día entero 24 horas y pues ahora los estamos cepillando perfectamente para que recobren su color original estos son azules aquí entonces con este cepillo estamos dándole también con jabón si se dan cuenta con un poquito de fuerza es finalmente un cepillo de dientes normal pero nos va a ayudar muchísimo a poder tener estos cinturones por lo mejor posible miren aquí ya le pusimos jabón jabón desengrasante y pino para que queden como deben quedar esta es la forma en la que vamos a tener realmente unos cinturones de seguridad como deben estar porque se van porcribiendo por supuesto con el uso nos veremos próximamente